Alebrijes de Oaxaca debuta como local en el clausura 2016 ante Leones Negros de la UDG. El equipo que ahora dirige, Flavio Davino, empató a uno en la jornada inaugural en su visita a Cimarrones de Sonora. El equipo oaxaqueño, que se reforzó con seis jugadores para este torneo, busca su primer triunfo del clausura para posicionarse en los primeros lugares de la tabla desde el comienzo de la temporada. Entre los refuerzos para este torneo llegan Víctor Lojero, delantero procedente de los Rayos del Necaxa y quien ha sido de los artilleros más constantes en la liga de ascenso Bancomer MX. También arriban a la escuadra oaxaqueña Héctor Acosta, ya con experiencia en primera división en equipos como Santos Laguna y Toluca. Pablo de Miranda está de regreso después de estar fuera de acción por una lesión en la rodilla y se espera que apuntarle la defensa central de Alebrijes. Mario Padilla también está recuperado al 100% y se encuentra listo para cuando su técnico lo requiera. Con estas incorporaciones espera que Alebrijes sea de los líderes del torneo y favorito para el título y ascender a la primera división. Leoles Negros debutó con victoria ante el Atlético San Luis con marcador de dos goles a uno. Rodrigo Folé regresará al estadio Benito Juárez pero ahora enfundado en la playa de los Tapatíos. El brasileño naturalizado mexicano Folé jugó el torneo pasado con Alebrijes de Oaxaca, sin embargo su préstamo llegó a su fin y la directiva oaxaqueña no lo renovó. La directiva de Alebrijes en apoyo a la afición oaxaqueña implementó el Día del Aficionado para el partido del próximo sábado y el costo del boleto será de un solo peso en cualquier localidad, por lo que se espera que la afición responda y llene el Benito Juárez. Informo para MM Deportes, Alfredo Canseco Brena.